¡Ah, no mames, mi peta, guay! ¿Cómo están? Un nuevo video para el canal, y si como les estamos, estamos aquí en Noche de Pesadilla, parte 4 Que si, definitivamente estamos en los últimos dos librillos, ya para pasarnos el juego Y lo vamos a pasar justo en este video, si se puede Pero bueno, me dejo de mamadas y vamos a empezar con el video Ok, capítulo 4, consigue las 8 páginas entre el piso de arriba y el de abajo Ok A la madre, un títere Ok, este hijo de la ñonga, pues se va a buscar una chucha titiritesca Seguro que hay más pruebas de la casa No te rindas, pendejo Si, pendejo, como yo soy el que se está arriesgando el culo aquí ¡A la mierda! Firulais Si es mamón, Firulais Ok, ahí podemos ver a un French Poodle que anda de pendejo Pero el French Poodle lo que hace es que hace el wef, wef Y avisa que ahí estás oculto Y creo que después viene el lobo, una mamada así Que yo creo que el lobo se está parchando a ese perrito No sé ustedes Hija de puta Ya ves, toda pendeja, toda pendeja Ya ves, un pinche perro estúpido Un pinche perro imbécil Ok, este perro lo que hace es olerte Y hacer wef, wef, wef Y pues se le ponen los hogos Ah, ya empezó a ladrar el hijo de puta Si, y ya va a venir el lobo Pinche balcón Ábrete En ese momento Cell sintió el verdadero terror Estamos aquí Y tenemos ya dos páginas aseguradas ¿Saben? Ok, agarra ¡Hijo de! Chingas a tu madre Puto Puto Pinche payaso Cara de mi No mames ¿Dónde se fue a poner el hijo de la verga? Esa es mi estrategia Cuando el payaso Este cara de pito erecto Este ahí Lo que tienen que hacer ustedes Es irse cambiando de escondite Para distraer a este pendejo Y acercarlo hacia acá Porque mira, le pican allá ¡Hija de la verga! ¡No, no, no! ¡Hija de puta! Ábrete Ábrete Chingada madre Eso Vete a, no sé Vete 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 a chuparla A chuparla Órale Llegale Ok Miren Tenemos que ser rápidos Picarle a la huella En chinga ¿Saben? Una Dos Se me queman los frijoles ¿A dónde vas pinche Nomorrata? Ven hijo de puta ¿A dónde vas pinche rata? Ok Y como pueden ver Esa es mi estrategia O sea Ábrete Ok Esa es mi estrategia O sea Cuando el pinche payaso No los deje salir Y esté ahí Estorbe Y estorbe El hijo de puta Lo que tienen que hacer ustedes Es cambiarse de lugares O sea Para que este puto Pues no los esté jodiendo Y todo eso Ok Creo que voy a agarrar Ya las últimas hojas Y lo voy a dejar así Yo me refiero En el sentido de que No voy a grabar Todo este capítulo Hasta el 5 A ver A ver A ver Pendejete Me estoy autocorregiendo Porque no es capítulo 5 Sino hasta el capítulo 4 Bueno Y aquí estamos en cámara rápida Pues no tiene más ciencia Lo único que hice Fue descender Así al sótano Porque necesitamos La última hoja Lo que si se me complicó Un poquito Se los puedo decir En verdad En neta Fue buscar al puto Títer de mierda Porque no sé O sea Como que estaba escondido Tal vez está escondido En las nalgas De la mona zombie Esa O no sé La verdad Pero estaba como Muy Estaba bien escondido El muy puto Así que pues Me decidí A buscarlo Ahí podemos ver Que estoy algo Pues atascado Mentalmente O sea Como que hice ventosa Con el culo Así hacia el asiento Porque estaba como nervioso De que No sé De que me fuera a salir De la nada Y me fuera a matar Ahí en ese entonces Sé que puedo poner Un video Y pues así Reanudarlo Y volver hacia donde Estaba desde primeras Pero pues Me da hueva Y pues Yo lo quería hacer Rápido La verdad Y pues sí Se me dificultó Un poco La neta O sea Hablando de neta Aquí nos acercamos Al reloj Que al parecer No necesitábamos Acercar Hacia esta madre No sé para qué Pero ahí apareció Un título Arriba La verdad Que este juego Estuvo muy bueno O sea La serie Y pues no lo había subido Más que nada Pues porque Estaba como medio Atascado mentalmente O sea No podía grabarlo Creo que he subido He tardado como un mes Sin subir video Pero ha sido Más que nada Por esas razoncitas Una Pues estoy trabajando Y pues se me Se me dificulta Bastante pues Estar grabando A lo pendejo Ahí No a lo pendejo Sino grabar Muchos videos De una Pues porque No puedo Simplemente no puedo Aquí pues Pudieron ver Que ahí corrió El pinche títere Con disfunción Erectil En maderal Aquí pues Ya iba a matarlo Y prácticamente Ya lo tenía O sea Sus nalguitas Sus nalguitas De madera Pues ya lo estaba Penetrando con el libro O sea Ya le iba a dar un librazo Ahí puedo ver Que el pelón El pinche payaso Cabeza de nepe recto Pues se esconde Atrás de esa madre ¿No? Porque como que Granny y él Son hermanos De pelona Pero bueno Sabemos que es una Pero aquí Me decidí Y por fin Lo maté Pude ver que ahí dice ¡Ah! ¡Mi pechola madresca! Y pues ahí se murió El pendejo También cabe recalcar Que estuvo Pero bastante Bastante bueno El juego Sí Ya lo dije Pero lo vuelvo A recalcar Porque estuvo Re que te bueno La verdad Sí 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 me logró Buscar un poco También cabe recalcar Que hay un nivel Ex Que pues si veo Que el video Desapoyado Chance Y lo suba Aunque no va a durar Ni madres Estoy seguro Va a durar Como 3 minutos O una chingadera Así Pero pues eso Depende de ustedes También cabe recalcar Que iba a subir Tegra Crafting Creo que lo puse En una publicación Aquí en el canal Pero pues ustedes Son los que deciden Después de todo Si se sube O no se sube Con su apoyo Pero bueno Eso fue todo Y sin nada más que hacer Yo me despido Cracks Va